La Calavería La Calavería La Calavería Se le está poniendo la ofrenda Él falleció en abril de este año Y la acera nueva es para él Consiste en que Las personas que son del pueblo O no sean del pueblo Como tradición traen una veladora Una acera Y se la prenden en la ofrenda A la persona difunta Y es para que supuestamente le dé luz Y le ilumine su camino Y nosotros tenemos que recibir esa acera Como familiares Y a la gente le tenemos que ofrecer algo Lo que sea a nuestro alcance Puede ser un café, un ponche Una torta, un pan Dependiendo del bolsillo de cada familia Antes se daban tamales en todas partes A donde ibas eran tamales Tamales, tamales De un tiempo acá ya se fue cambiando Por diferentes platillos Lo que la gente nos puede ofrecer Pero anteriormente eran tamales Yo iba con mi abuelita Cuando tenía Bueno, cuando mi abuelita vivía Obviamente Ya mi abuelita nació en 1900 Pero cuando era niña Pues ya la acompañábamos Ahorita recordamos a mi suegro Y a mi suegra Que murieron Pues hace un año Él murió El mérito 2 de noviembre Y después ella murió En abril A los 5 meses que él falleció Ella también falleció Este La gente viene a visitar Este Bueno, vienen a A recordar A Pues a los que vivían aquí A mi suegro y a mi suegra Entonces Este Ellos les vienen a dejar una veladora O una cera Entonces nosotros En agradecimiento Les damos un Pues se hace lo tradicional Mole Tamales O arroz Entonces nosotros Este Por recordarlos Este Se compran Cazuelitas de barro Y ahí se les pone su taco Se les regala a la gente En agradecimiento En que se están acordando De Los señores que vivieron aquí Y a ¿Qué pasiérgicas? No ¿Qué pasiérgicas? No 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 Eso Pues aquí venimos todos los que ustedes aquí ven, venimos a arreglar las tumbas de nuestros familiares en estos días, que es el Día de los Santos Difuntos. Ah, pues venimos al panteón, le ponemos ofrenda, le ponemos en la mesa lo que ellos comían o lo que. Pues la decoramos cada diferente, por ejemplo en noviembre, en octubre y noviembre, la decoramos así con flores de sancazuchi, con adornos y en diciembre con de navidad y todo eso. Pues bueno, es hacer la limpieza de las tumbas, a recordar a nuestros familiares, a estar un rato con ellos, principalmente en estos días. Este, bueno, más que nada vengo a visitar a mi papá, que tiene 16 años, que falleció. Más que nada es una tradición o una costumbre que pues mi mamá nos inculcó, desde que tengo uso de memoria. Este, venir a dejar flores, como hace rato nos dividimos las tareas, yo puse flores, escarbamos tierra, vamos por agua, le traemos agua bendita. En mi casa ponemos la ofrenda y ponemos su pan que le gustaba, le ponemos rajas, las tostadas que le gustaban, el mole, el atole, una cerveza, sus cigarros. Entonces cosas que a él le gusten, se le va poniendo ahora sí que en la ofrenda. Hacemos música para los difuntitos, ¿verdad? Para la gente que ellos quieran conmigo. Te dieron razón que andabas en las tierras michoacanas, que de la piedad viajabas al rumbo del aguacana. Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Me es tristeza, me es felicidad por venirlos a ver y porque mi abuelita ya estaba sufriendo y ya queríamos que descansara. Sí, sí me gustaría que, bueno, yo cuando ya llegue a perecer, pues sí me gustaría que mis hijos o mis nietos me trajeran flores a mi tumba, que igualmente me pusieran mi ofrenda, que pues acordaran de mí, que vinieran como yo y estoy viniendo a tratar de convivir conmigo aunque pues ya no esté. Según la creencia de que las almas de nuestros difuntos vienen este día y que están aquí con nosotros. Eso es lo que se cree, por eso se les pone en la ofrenda, pues les pone uno la comida que más les gustaba, la fruta, el pan, las calaveritas, todo eso es tradición, ¿no? Se les pone, pues todo lo que a ellos les gustaba, es la costumbre de ponerles en la ofrenda. Antes era como un duelo, un luto. Y eso es lo que ha cambiado, que la gente ya lo agarra. Con torreos se puede decir, ¿no? Pero pues, digo, uno trata de hacerlo con respeto como era antes. Me gustaría que conforme vaya pasando el tiempo y las generaciones, se siga conservando esta tradición. Es una tradición muy bonita, como te das cuenta. Y le da vida, por ejemplo, al pueblo, a lo que es San Mateo, a la gente que es oriunda de aquí. Es una tradición que debe de seguir yo, pienso. Por ser el primer año que ellos se fueron, para mí es como una fiesta, porque ellos van a venir. Y a mí me gusta, bueno, a mi hijo, porque mi hijo fue el que hizo todo esto. Entonces a mí me gusta, bueno, a él le gusta que su abuelita, pues, la recibiera así, así de bonito. A mí me gusta mucho, así como que nos une. Y si llevas una veladora, lo haces con cariño. Y con el mismo cariño te reciben con un vaso de agua o con un platillo. Entonces es muy bonito, es muy bonito que se acuerden de tu familia cuando murió, ¿no? Pues nada más que ojalá que esto que estamos llevando a cabo, los niños que traemos atrás, que vienen atrás de nosotros, ojalá y que siempre lo lleven a cabo para cuando nosotros ya no estemos con ellos, pues ellos sigan acordándose de nosotros y cuando menos una flor nos traigan a nuestra turma. Y si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada. Yo soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, pa' mí la vida es un sueño, el día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba.